¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el presente que está atravesando la Federación de Vox? En concreto el 2014, ¿cómo lo calificaría? ¿Bueno, malo, regular? Muy bueno. Muy bueno por varios aspectos. Siguió el ritmo de incremento de gente interesada en sacar licencia. Tan es así de que sumando 2012, 2013 y 2014 hicimos alrededor de mil fichas de nuevos boxeadores que no todos se dedicaron o no todos debutaron, pero es una buena seña de que por lo menos se tomaron el trabajo y la responsabilidad de mantener su licencia para estar dentro de las reglamentaciones. En el tema mujeres también, interesantísimo, porque se ha mantenido un ritmo de un 11, un 12% de lo que es los varones, las mujeres es lo que se van inscribiendo. Y después, bueno, tenemos muchos ítems que se pueden ir digregando del por qué. Ha sido un año muy bueno. La asociación de técnicos con la que hemos trabajado muy en conjunto, desarrollo tres campeonatos, valores nuevos uno, valores dos no, valores dos y el no cabo a las drogas. Que todo lo fiscalizamos nosotros, estuvimos un año muy unidos para trabajar con los técnicos. Hemos estado últimamente el curso que ídimos juntos durante siete sábados, de cinco horas por sábado, que lo desarrolló a la parte técnica el profesor Alíbero Canales. Y nosotros desde la federación implementamos todo lo que sea reglamentación, juzgar, todo lo que sea la parte teórica, digamos. Regresaron 72, que esperemos que pase como cuando veníamos sin nada, hace 8 o 10 años atrás, y con Carlos Tello iniciamos un curso que lo hicimos primero en Rancagua, después hicimos otro en el Estadio Córdoba, hicimos otro en el Polideportivo Corral de Palo. Y eso fue la base de lanzamiento para el desarrollo del boxeo, porque todos los que asistieron a esos cursos colgaron una bolsa en el patio de su casa, colgaron una bolsa en el club de la esquina, donde sea, y empezó la gente a mostrar su interés por participar dentro del boxeo. Y eso ha ido incrementando hace año a año, y es resultado de que, decía recién, de los tres últimos años, que, bueno, hemos podido hacer prácticamente mil boxeadores, y más o menos unas 150 mujeres. Un gran incremento de boxeadores, un 2014 para la federación que usted decía que fue muy bueno, ¿y cómo terminó Córdoba a nivel mundial, a nivel país, perdón? A nivel país hemos tenido muy buen desarrollo, el campeonato de Vita del otro año, salimos primero, el campeonato de mujeres que hubo en Buenos Aires en el mes de septiembre, creo que fue, también salimos primero, mandamos siete chicas, trajimos tres medallas doradas, tres de plata y un diploma de las siete. Después tuvo muy buena actuación en San Luis en el mes de noviembre, también estuvimos bien representados en Formosa, en Salta, y me acuerdo de otro lugar, pero eran seis, siete campeonatos, y participamos en todo, un nivel no digamos que estamos en primer lugar, ni que estamos tercero ni segundo, porque hay categorías que van bien y hay categorías que no. Nosotros estamos desarrollando muy buenas categorías en el peso de 60, 65 kilos, donde hay muy mucha afición por el biotipo, digamos, de la persona del cordobés, digamos, donde más se nota de que hay incremento de gente que participa. Y después las mujeres, tenemos las dos, hermanas Sánchez, que son sobresalientes, y nos hacen quedar súper bien a donde participan ellas. Leone la ganó en México, medalla dorada, ganó en Buenos Aires, medalla dorada, bueno, donde participa Córdoba, digamos, está presente y muy bien representada por ellas. Entonces, es una verdadera satisfacción. Después están apuntando a varias chicas, hasta la niña Priscila, bueno, de la prehidra no me acuerdo, después hay otra paternóster, pero hay varias chicas que están destacándose muy bien y tienen una muy buena prevencia. Recién José mencionaba el programa No Pago de las Drogas, está también formando en el RIN. ¿Qué opinión le merecen? Estimo que ya se están viendo los resultados, de hecho, aquí en el noticiero hemos mostrado los resultados los deportivos y los otros, los estudiantiles, la recuperación. El programa Formando en el RIN es un éxito total, porque ha servido para que gente, no solo del boxeo, sino de otras disciplinas, se arrimen de nuevo a los libros y estén estudiando. Y hay varios que han egresado ya con el diploma del secundario finalizado en una labor extraordinaria que tiene la profesora, con la ayudante que tiene, que tiene todos alumnos de distintos estamentos, distintos niveles, y, bueno, le está dando, están egresando ahí dos o tres que ya están en la universidad. Este año creo que egresó el Alan Castillo, que va a seguir en educación física. Una fiesta muy linda que hubo, que contamos con la presencia del ministro de Desarrollo Social, el doctor Paserini, que, dicho sepaso, es el único lugar donde por ahí recibimos alguna cantidad de apoyo, porque de lo demás nada, así que todo lo que se presenta a la federación se presenta con recursos propios, que son exiguos, pero gracias a que no hay sueldo, no hay nada, entonces podemos juntar un pedacito como para poder pagar los pasajes cuando salen a representar. ¿No hay posibilidad o está el objetivo este año de conseguir algún apoyo, ya sea de gobierno, de la Agencia Cordobo Deporte, para lograr...? Ya llevo 20 años y ya no sé a quién para ir. Si pongo vela, no sé la cantidad de vela que... No, directamente siempre se nos responde lo mismo, falta de situación económica no permite tal cosa. Llega un momento en que pedimos 12 boletos para ir a Buenos Aires a intervenir las chicas al campeonato que vinieron primero y nos dieron uno. Eso lo rechazamos, dicho sepaso. No lo aceptamos porque uno y nada es prácticamente lo mismo. Y que no tenga nadie, digamos, para decir, los ayudamos. Claro, claro. Que quede siempre, digamos, el aire espada en la mano de uno para poder decir, no, no nos ayudan. Sí, para mostrar un poquito cuán exiguos son estos recursos, allí estamos viendo en imágenes, imágenes de su casa, porque parte de la federación lo que es el archivo, las fichas... Todo, funciona todo. Funciona en su casa, por ahí para la gente que no sigue tan de cerca este deporte, por ahí no sabe esta cuestión menor. ¿Hay posibilidades de conseguir alguna solución edilicia por ahora o no? No la hemos buscado muy mucho porque a mí se me haría más difícil hacer lo que hago. Porque a mí me llaman a las 7 de la mañana, estoy atendiendo. Cuando me llaman a las 12 de la noche, estoy atendiendo. Si hubiera un lugar físico donde podamos ir, yo no tendría nada más que el tiempo que estaría ahí. Y no podría atenderlo en la forma que necesitan, porque todo lo hacen... Hay uno que pasa a las 7 de la mañana porque pasa a trabajar. Y dice, no tengo otro horario. Bueno, hay que atenderlo, porque si no, no va a tener la licencia, no va a tener las cosas, tiene varios muchachos, varios púpilos, entonces hay que atenderlo como corresponde. A la noche es lo mismo. Y no solo eso, sino que también hay que atender... El caso mío que tengo en la relación con la Asociación Mundial de Voce, o llamados de otros países donde los horarios no coinciden con los nuestros. Bueno, esta tarde, antes de salir, me llamó Gustavo Padilla de Panamá para que recién me había... Recién me había yo un mail donde me estaba pidiendo el número de teléfono porque creía que lo tenía equivocado. Bueno, le mandé y ya nomás me llamo para saludarme, porque somos muy amigos. Incluso por gestión de él, yo solicité... Me voy a dejar un poquito para contestar esta anécdota. Sanzo, cuando estuvo aquí en Córdoba, me pidió a ver, porque yo soy miembro también del Comité de Clasificaciones de la AMB, varones y mujeres, y me solicitó a ver qué podía hacer para... Porque tenía prácticamente concertada la pelea en Japón de Cachito Pérez, pero si no está clasificado no puede participar. Entonces, hablé con Padilla, que es el vicepresidente del Comité de Clasificaciones, y los antecedentes de Cachito ameritaban de que esté, a pesar de que ha sido un tiempo que no peleó. Entonces, se lo clasificó 15, y ya estaba en condiciones de poder pelear por un título del mundo. Y se concretó la pelea, bueno, lamentablemente, pero me decía justamente él, esta tarde, porque él estuvo de juez, de que le llamó la atención lo bien que se desempeñó, a pesar de que hacía casi cuatro años que no peleó. Después nos hizo quedar muy bien. Dice, yo la tarjeta no la llevaba como los otros, la llevaba más pareja. Dice, porque me gustaba como él buscaba la pelea. Dice, no se achicó en ningún momento. Disculpeme, en relación a estas modificaciones de los mayores de 19 años, el hecho de que peleen sin cabezal, sin camiseta, ¿qué opinión le merece y cómo va a ser la adaptación aquí en la federación? Bueno, en ese aspecto, si hablamos de un boxeo a un nivel de élite, está bien, porque los va preparando para profesionales. Pero hay que tener en cuenta dónde se desarrolla el boxeo. Nosotros, y vos nos ha acompañado muchísimas veces en distintos festivales, y ve los guantes con que se pelean, bajado. Si no hay cabezal, lo van a hacer pedazo a la cara los muchachos. Y después hay muchos que no están en condiciones todavía para eso. Se empiezan a cortar las cejas, y sabemos las consecuencias que significa para un boxeado fundamentalmente el tener las cejas dañadas. Sabemos lo de Rebeco, que enseguida nomás se corta. Y lo que le significa a él, llevar el resto de la pelea a la mochila de que tiene una ceja cortada, hay que aguantarlo a eso. Y yo veo que esto es una jugada, digamos, de la AIBA, porque hay un plan de eliminar el profesionalismo de los organismos tradicionales. La AIBA quiere quedarse con todo, profesional y amateur. Y eso creo que va a ser difícil, por lo menos yo no creo verlo. porque está muy aferrado el pugilismo profesional con promotores de muy mucha plata y de muy mucha trascendencia. Lo único que sería es que los canales de televisión digan basta, nosotros estamos con esto otro. Porque lo solventa prácticamente la televisión a todo eso. Está claro, está claro. José, muchísimas gracias por habernos visitado en estos minutos. Hacer otra cosa, con mucho gusto, que nos hayan permitido reflejar un poquito lo que es la Federación Cordobesa de Boxeo y después la actividad que uno tiene también, porque muchas veces hace falta que se sepa que estamos trabajando. Totalmente. Muchísimas gracias, buenas tardes y muchas gracias a todas las audiencias. Gracias. Bueno, allí teníamos la presencia de José Graglia, el presidente de la Federación de Boxeo, que nos visitaba hoy. Muy interesante realmente, Agustina, lo que nos contaba en relación a cómo se trabaja. Y lo veíamos en imágenes. La misma casa de José Graglia es la Federación y allí funciona todo lo que es la parte fichas, trofeos, todo estaba allí. Tal cual. Bueno, Joel. Y de nuevo.